Hola y bienvenido a una nueva guía de Conqueros Blade, esta vez toca hablar de tropas. El tema tropas en Conqueros Blade es un tema muy extenso porque las tropas son muchas, hay de distintos tipos, cumplen funciones diferentes y vale la pena hablar de esto porque son parte fundamental de la estrategia de juego. Así que sin más preámbulo, comencemos gente. Para comenzar te voy a dar ciertos consejos a la hora de usar la tropa. El primero es una configuración. En el apartado Ajustes y en la pestaña Teclado, en la parte de abajo vas a encontrar un checkbox habilitado el cual dice que si apretas dos veces la tecla X vas a cambiar de formación. Eso lo necesitamos deshabilitado ya que vas a usar mucho la tecla X para poder posicionar de forma correcta tu tropa y a veces vas a querer conservar la formación que tiene tu tropa en ese momento. Para cambiar de formación están las teclas F1, F2 y F3. En medio de una asedio muchas veces las tropas reciben daño, por lo tanto necesitamos llevarlas rápidamente a los supplies. Para poder hacerlo rápidamente presionamos la tecla control y el clic izquierdo y la tropa irá automáticamente. Esta acción nos permitirá llevar a nuestra tropa a un lugar seguro mientras que con nuestro héroe podemos hacer otra cosa. También vale la pena repetir lo que mencionamos en el video anterior, para que tu tropa te siga presionamos la tecla C, para que tu tropa corra hasta tu posición presionamos la tecla C dos veces. La diferencia en que una tropa llegue a tiempo a una que no puede marcar la victoria o la derrota en una batalla. Por lo tanto practicar con estas teclas una y otra vez cada vez que tenemos la posibilidad de jugar un asedio es muy importante y hay que tomarlo muy en serio. A medida que vamos repitiendo una y otra vez el manejo de las tropas vamos a poder notar una gran diferencia en desempeño. También es muy importante saber que no todas las unidades van a una misma velocidad. Si hay interés en este tipo de contenido con gusto haré videos sobre stats específicos de cada unidad para que podamos entender cómo funcionan más en profundidad y qué papel desempeñan. Digamos así un video de tropas un poco más avanzado. En este caso solo agregaré que con las teclas 1, 2 a veces también 3 podemos activar las habilidades de cada unidad las cuales son diferentes y producen un impacto en unidades enemigas y a veces también en unidades aliadas. En el ejemplo estoy utilizando dos habilidades una carga la cual puedo activar con la tecla 1 y el clic izquierdo hacia donde quiera tirar la carga y el otro es un follow commander o un seguir al comandante que va a hacer que la tropa se aglomere alrededor mío y me defienda del ataque enemigo. Antes de que pasemos a estrategia y posicionamiento de unidades tenemos que tener en cuenta que Conker of Blade es un juego de tipo meta lo que significa que cada nueva temporada habrá nuevas unidades y en cada mantenimiento quizá nerfeen o buffeen alguna unidad. Esto se traduce a que algunas unidades van a ser muy populares y que van a lograr un gran desequilibrio a la hora de pelear. Si esta serie de videos tienen mucho apoyo con gusto subiré contenido sobre las mejores unidades del momento y cuáles son las unidades que están nerfeadas. Ahora hablemos un poco de estrategia básica del juego. Cuando empieces a jugar en equipo seguramente vas a escuchar el término ratonera. La ratonera es un bloque defensivo que está compuesto por varias unidades las cuales tienen los objetivos de impedir el paso, contrarrestar al enemigo y contraatacar. En la gráfica lo dividí en tres partes para que podamos entender cuál es la función de cada una de ellas. La primera parte la componen los escudos las cuales están encargados de proteger del daño de distancia y también cubrir todo el daño que reciba la ratonera. La segunda parte son unidades de astas y se encargan de la caballería. La tercera parte la componen unidades de mucho daño las cuales están encargadas de contraatacar al enemigo. Esta estrategia es muy usual, acá te muestro un fragmento de una guerra territorial de nuestra casa que ganamos usando ratonera. Entendiendo la funcionalidad de cada tropa puedes hacer las combinaciones de ratonera que quieras. A la hora de atacar a una ratonera lo importante es romper la formación de escudos, descargar todo el daño contra las unidades más vulnerables y muy importante llegar lo más rápido posible a las unidades que hacen más daño. Entonces, ¿qué unidades debo desbloquear desde el principio? Bueno, acá viene la parte en donde me arriesgo gente. Voy a tratar de dar mi justificación de las tropas que voy a recomendar. Seguramente hay muchas personas que van a tener una opinión distinta la cual respeto y espero que la exprese en los comentarios. Es mi opinión personal, no quiero ratitas come queso que digan, no, ¿por qué esta tropa? ¿por qué todo otro? O sea, yo la estoy seleccionando, o sea, tranquilo papá, estoy seleccionándolo yo vieja. O sea, cada uno puede tener su opinión. Bueno, ya está. ¿Se entendió, no? Bueno, empecemos por las unidades de escudo. Estos son algunos ejemplos de unidades de escudo y la que yo elijo o recomiendo para una persona que está empezando son las puertas o lanceros imperiales. Esta unidad puede recibir mucho daño, cumple un papel muy importante en el uso de ratoneras y también tiene la habilidad de follow commander la cual recomiendo para todas aquellas personas que están empezando. Otro punto a favor es que se desbloquea desde el árbol de unidades lo cual le hace una unidad muy accesible. Pasemos a las unidades de asta o también llamados anticaballería. En este caso te voy a mostrar tres ejemplos y la que yo recomiendo para una persona que está empezando a jugar es la pica imperial. La pica imperial es una unidad anticaballería que cuenta con una carga que últimamente ha estado bufeada, la cual empuja a las unidades enemigas y rompe formación. También se encuentra en el árbol de unidades lo cual lo hace una unidad muy accesible. Este último punto tiene otro beneficio ya que desbloqueando la pica imperial y también los guardas de palacio que están en el árbol de unidades te permitirá desbloquear los cegadores de hierro que es una gran unidad dorada. En cuanto a las unidades capaces de romper formación te muestro algunos ejemplos y la que yo considero una unidad a la cual una persona está empezando debería hacer focus es en los mil millones. Los mil millones tienen la capacidad de hacer escudos haciendo un buen papel a la hora de formar en ratonera, es una unidad relativamente rápida y con su habilidad carga puede romper la formación de escudos y también puede hacer un daño muy significativo. La considero una unidad muy completa y se encuentra en la temporada coliseo. Las unidades de daño explosivo son a mi consideración las unidades capaces de hacer mucho daño en poco tiempo. Ahí te paso algunos ejemplos de las unidades que considero que entran en ese grupo y la que te recomiendo a la hora de empezar son los berserkers. En este momento los berserkers están fuera de meta ya que no poseen la capacidad de romper formación pero siguen teniendo un gran daño, también regeneran su vida a medida que hacen daño y es una unidad muy rápida. Ideal para hacer misiones y se encuentra en la temporada nórdicos la cual si desbloqueas esa unidad te deja a un paso de la unidad valquirias. En cuanto a la caballería te dejo algunos ejemplos de unidades que bajo mi consideración son muy distintas entre sí y la que yo considero la ideal para una persona que está empezando son los catafractos. Los catafractos es una poderosa caballería que cuenta con una muy buena carga, también tiene un follow commander y es una unidad muy versátil. La recomiendo también porque es la única unidad dorada que recomiendo desbloquear con la recompensa del F4. Te agradezco que hayas llegado hasta acá, esta es una guía básica de unidades las cuales... Uh, cierto. ¿Y los arqueritos y la distancia? ¿Dónde están las distancias? ¿Dónde están? Acá te den la distancia... Mentira gente, considero las unidades de distancia muy importantes a la hora de atacar y defender pero las reservo para un video de tropas avanzadas. Cabe aclarar que no las considero una unidad fundamental para las personas que están empezando a jugar. Recordemos que esta es una guía básica y también no he mencionado cosas muy puntuales por los mismos motivos. Ahora sí gente, me despido, sígame en Twitch que estoy subiendo contenido muy frecuentemente, también en TikTok que estoy subiendo shorts, también en YouTube estoy subiendo shorts y te agradezco mucho por haber llegado hasta acá. Gracias a todos y se vemos gente, chau chau.